Casimocho TV presenta Hola que tal, yo soy Casimocho Y hoy me desperté un poco Nostálgico, emocionado Feliz, en fin Una mezcla de emociones increíbles Porque ayer estaba mirando el canal de Mike Como todas las noches antes de dormir Y recién me doy cuenta que ya casi va a llegar A los 30 millones de suscriptores Si si, todos los días somos muchos mal Los fans de Mike y Crack Y como hay muchísima gente nueva Seguramente hay muchos datos de Mike y Crack De los cuales no conocen Y yo si, así que bueno Me los voy a guardar como un secreto y nada mas Chau, nos vemos Nah, mentira Hoy les vengo a traer Las 10 curiosidades de Mike y Crack Este es el mejor día de mi vida Como crees que te diga Mike, Mike Porque digo, según el país es como te dicen Si, si, si Buscan como pronunciaciones de Mike y Crack A ver, a mi mis amigos me aman Curiosidad numero 1 El nombre verdadero de Mike y Crack Es Miguel Bernal Montes Mike para los amigos Llegó a este planeta un 27 de marzo de 1993 En Madrid, España Y ese día, sin que nadie lo sepa Nacía uno de los youtubers Mas influyentes de toda la década Ay, mira esa carita Voy a llorar Me acuerdo cuando era un bebé Y lo tenía en mis brazos No tengo pruebas Pero tampoco dudas Bueno y que Mira, tu has pillado un saco enorme de comida Esa es tu comida Es pienso Y eso Eso es para ti Yo quiero un saco de chocolate Curiosidad numero 2 Mike, como todos sabemos Es fanático del chocolate Pero en la vida real Aparte del chocolate Lo que más le gusta Es el sushi El sushi El sushi es un típico plato japonés Basado en arroz Adresado con vinagre de arroz Azúcar y sal Y combinados con otros ingredientes Como pescados crudos Mariscos Y verduras Hoy vamos a terminar el sushi Aquí tenemos los ingredientes Limón Tomate Vinagre Aceite Y el pescado Hay que agarrar de la comida ¡Viva! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Toda la cantidad de cosas que hay Para mirar en el canal de Mal Curiosidad numero 3 Mike es extremadamente creativo Bueno, eso ya lo saben Con todas las series Canciones E ideas que nos sigue trayendo Todos los días Pero Lo que no sabían Es que Mike Viene siendo así de creativo E inquieto Desde muy chiquitito A la edad de 9 años Fue diagnosticado con TDAH Trastorno de déficit De atención con hiperactividad Pero todo esto No le impidió terminar sus estudios Y convertirse En un gran youtuber Que a la fecha de hoy Enero del 2020 2022 Casi llega a la cifra De 30 millones de suscriptores En YouTube ¡No lo sabía! ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Aquí he estado de vuelta Con Raptor Hola Raptor Hola ¿Cómo estás Mike? Con Ichiwa Estamos en Japón En medio de todo ¡Uh! Pues aquí empieza El viaje de los compas Y unos colados Que mira De hecho vienen por ahí Eso no son compas Vamos a estar 4 días Por el norte de España Ahí Curiosidad número 4 El hobby favorito de Mike Aunque no lo crean No es ni jugar todo el día Ni comer chocolate Ni molestar a Trolli Su hobby favorito Es viajar Es una persona que le gusta Conocer diferentes culturas Paisajes Y aprender de ellos Así que la pregunta es ¿Cuándo venís a la Argentina A comer milanesas con puré conmigo? Dejame en los comentarios Si querés que Mike Venga a la Argentina O a otro país de Latinoamérica ¡Sí! ¡Sí! Buenos días Vamos a utilizar El famoso juego De la moneda Que atraviesa la mesa Para ello vas a utilizar Simplemente Una moneda Nada más en mis manos Y Una mesa de madera Sólera Que no se puede atravesar Entonces Para hacerlo Es muy sencillo Simplemente Cogemos la moneda Curiosidad Número 5 Mike Desde los 14 Hasta los 18 años Asistió a la prestigiosa Escuela de magia Tamaris Donde se especializó En hacer trucos Con cartas de magia Además de eso También hizo cursos Con globos De globoflexia Dados por el conocido Artista francés Jean-Philippe En esa época Subió algunos videos En un canal de YouTube Su primer video Data del 30 de noviembre Del 2009 Y se titula Magia con cuerdas Rob Magic ¡Por Dios! Mike sabe hacer de todo Hoy me gustaría Que me haga algunos trucos Para mi cumpleaños Esta información Vale millones Bueno pues estamos aquí Con una nueva partida En los juegos del hambre Hoy me atrevo Con la vida más grande Que hay en Cubecraft Y por supuesto Solo Porque ahora mismo No tengo amigos No tengo amigos Es día de San Valentín Y estoy solo Literalmente Curiosidad Curiosidad número 6 Mike subió su primer video A su canal de YouTube El 14 de febrero Del 2016 Un video sobre una partida De juegos del hambre En Minecraft Este lo subió A su recién creado canal Que en un primer momento Fue llamado Minecraft Pero con el tiempo Lo cambió a Minecraft Durante los primeros meses Publicó un video diario Sobre Minecraft Competitivo UHC Skywars Bedwars Y mucho más Así como algunos tutoriales Que lo hicieron crecer muchísimo Hasta lograr llegar A donde está hoy Ah caray Eso si me interesa Curiosidad número 7 El anime favorito de Mike Es One Piece One Piece Es un anime y manga escrito E ilustrado Por Eichihiro Oda Que actualmente Es el manga más comprado En el mundo Comenzó a publicarse En la revista japonesa Weekly John and Jump El 22 de julio De 1997 Y hasta la fecha Se han publicado 101 volúmenes Por otra parte Toy Animation Realiza el anime Que se transmite Desde el 20 de octubre De 1999 El cual sigue todavía Emitiéndose Y a mi Que me importa Y a mi Que me importa Hey Bienvenidos a todo este nuevo video Soy Minecraft Y seguro que no se me oye un cagao Porque tengo una fuente de música Estoy aquí con el copiador Timba ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estás chavales? ¿Cómo estás chavales? ¿Cómo estás chavales? Muy bien Vamos para adelante ¿Y a este? ¿Quién le conoce? A este Yo cobro por salir Que se me... Curiosidad número 8 A partir del 2017 Junto a Trolli y Timba Crea los compas Con los que ya venía colaborando Desde el principio de año El objetivo Era crear un conjunto de creadores Con inquietudes y estilos similares Para favorecer el desarrollo De su personalidad De los distintos personajes Más tarde después Se unen a ellos Raptor Gamer Riusplay Esparta 356 En mayo 97 Curiosidad número 9 En el 2020 Mike se lanza a crear una serie animada Con un guion completamente original La cual la podemos ver gratis En su canal de YouTube Y que cada temporada Se pone más divertida Las perrerías de Mike Narra las aventuras De los personajes más populares Del mundo de Mike Trolli Y el resto de personajes De los compas Eso sí que es un nombre Esto es Andorra Curiosidad número 10 Mike al día de hoy Vive en Andorra Oficialmente El Principado de Andorra Que en catalán sería Principat de Andorra Bueno no sé hablar catalán Perdón Andorra es un estado soberano Ubicado en el sureste de Europa Entre España y Francia En el límite de la península ibérica En uno de sus últimos videos Podemos ver Que vive con su gran amigo y colega Invictor Este muchacho me llena de orgullo Y estas fueron Las 10 curiosidades De Mike Espero que te haya gustado muchísimo Este especial De los 30 millones Dejale un super like al video Suscribite Activa la campanita Y de esta manera Yo soy Casimocho Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.